Se carga a un millón de tontos de estos, de piratas bestia, que solo tienen una fruta y son cabeza mono o cuerpo ruga, pues entonces los números bajarían y pasarían de 30.000 vs. 5.000 a 20.000 vs. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luzinumi y hoy os traigo la review del episodio del anime 1001. Como ya sabéis, ayer subí la review del episodio One Piece 1000, ya que no tuve tiempo para grabar ese vídeo y hacerlo en su momento porque tenía problemas con la garganta y todo eso y me quedé sin tiempo por el trabajo, así que bueno, no subí la review del episodio 1000 a tiempo, la subí ayer y hoy traigo la del episodio 1001. Recordaros nakamas, porque hace mucho que no lo digo, que yo soy lector del manga, sin embargo, en estos vídeos tan solo hablo del anime, me pongo en la piel de alguien que solo ve el anime y también comento las teorías más famosas que surgieron cuando apareció esto que apareció en el anime en el manga en su momento. Así que sin mucho más que decir nakamas, vamos a comenzar con el vídeo y no sin antes pediros que lleguemos a 1000 likes por lo menos. Pues ya que estamos con el episodio 1001, pues haré que llegará a 1001 likes. Muchísimas gracias nakamas. Y antes de comenzar, un saludo para Sebastián Felipe Mariño Giraldo, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y ahora sí que sí, nakamas, comencemos. El episodio comenzaría bastante raro, o de una forma inesperada, porque veríamos a X-Drake ahí mirando por una ventana en una estancia de Onigashima, acompañado por Basil Hawkins, y nada, estábamos viendo como X-Drake se dedicaba a mirar desde esa ventana la guerra que había entre samuráis y todo eso, ya sabéis, las típicas escenas que tienen que poner entre medias. Samuráis peleando con soldados de los piratas bestia y etc. Vemos como X-Drake está bastante sorprendido por lo que ha pasado con Luffy, dice que desde que él ha llegado a ese salón principal la batalla ha cambiado bastante, y es como si hubiese otro aura, ¿no? Como que los samuráis estaban sintiéndolo y todo eso, como dijo ya Hyogoro en el anterior episodio. Además vemos como X-Drake recuerda las palabras de Kobe hablando sobre Luffy, sobre que era una persona diferente, sobre la esperanza que podría tener en él, y me sorprende bastante que el episodio empezara con esto, esperaba que empezara con los Mugiwaras, tal y como acabó el episodio 1000. También veríamos como Hawkins, que está detrás de X-Drake, lo estaba mirando ahí como sospechando, como, mira, este que estará pensando, mientras que veíamos lo que estaba pensando X-Drake, que era pensando que podría trece una caída de alguna forma y haciendo sus propios planes. Pero Nakamas, pasaríamos al punto número 2, porque en este episodio las escenas irían pasando de una a otra, saltando de una a otra muy rápidamente. En el punto número 2 estaremos hablando de Queen, el cual por fin se da cuenta de que la gente que está peleando, los samuráis que están peleando, o gran parte de ellos, son prisioneros de Odon, bueno, ex prisioneros de Odon. Queen por fin se da cuenta y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se da cuenta de que le engañaron, se da cuenta de que su Nakama, el Babanunki, pues también le engañó cuando habló con el Borden de Musi, y entonces llegaría King para llamar idiota a Queen y decirle que es un desastre, que es un idiota y que evidentemente ahora no le va a echar la culpa, porque están ahí con el fragor de la batalla y eso, con la guerra, pero que le culpa a él y que es culpa de Queen que todo esto haya pasado y los de Odon están aquí peleando. Una escena entre King y Queen que te puede recordar un poco a Sanji y Zoro, esas discusiones entre los primeros de la banda, pero una escena sin más. Punto número 3, Nakamas volvían a saltar las escenas, porque volvemos a X-Drake, el cual intenta convencer a Basil Hawkins de que traicione a Kaido junto a él. Le habla sobre que hay una brecha ahora mismo, tiene una oportunidad, ahora mismo los piratas bestias están en guerra y tiene una oportunidad para ir a atacar a Kaido y acabar con él. X-Drake le recuerda también que, bueno, que Basil Hawkins no es que sea aquí un creyente ferviente de la tripulación de Kaido, sino que fue engañado por Scratch Benapu y al final Basil Hawkins de alguna forma, casi obligada, ha tenido que participar en la tripulación de Kaido, pero vamos, no es lo que él quería y X-Drake se encargó de recordárselo. Basil Hawkins sigue a lo suyo, sigue sacando cartas, haciendo sus propias predicciones y de repente dice que hay un 1% de que alguien sobreviva, un 1% de que una persona sobreviva. Y esto en la gama, ya que yo soy lector del manga, lo puedo recordar y aquí se hicieron un montón de teorías, bueno, teorías, a ver, quiero decir, no nos poblamos locos, no fue trending topic esto, pero sí que cuando ocurrió esto y cuando se mencionó esto del 1% de que alguien sobreviva, creo que la gran mayoría de personas pensamos en Luffy, en que se estaba refiriendo a Luffy, en que pasaría con él en la batalla y que sería acertado darle a Luffy un 1% de posibilidad de vivir tras la guerra de Onigazima. Pero bueno, que en su momento fue algo comentado un poco, ¿sabes? Eso del 1% es llamativo, pero tranquilos que antes del final de este episodio se sabría lo que es, así que quédate hasta el final del vídeo. Punto número 4, Nakamas, vuelve a saltar la escena de X-Drake y Basil Hawkins, ahora a King y Queen otra vez, y vemos a King llamando a todo el Tobirropo, llamándoles con los Dende en Musi y informando sobre la situación, organizando un poco lo que tienen que hacer y King les dice a todos que el objetivo es Kaido, a quien quieren derrotar todos es a Kaido y lo que tiene que hacer el Tobirropo es cortar las entradas hacia el domo de Onigazima, hacia la parte de arriba donde está Kaido. Así que King les dice que se organizen, que se planifiquen para colocarse en las escaleras de camino a Kaido. Ya sabéis, como si esto fuera un videojuego y cada uno se va a poner una parte de la escalera para intentar parar a quien suba a pelear con Kaido. Tiene bastante sentido, la verdad. El mismo King les dijo a todos que hicieran esto y vemos cómo reaccionan todos los Tobirropo, una escena que está bastante guapa, pero por ver un poco y tener esperanza de lo que van a hacer estos personajes. Creo que todos son personajes bastante llamativos, que pueden ser medianamente fuertes, así que bueno, Nakamas, a ver qué pasa con ellos y dejarme en comentarios cuál es vuestro Tobirropo favorito, evidentemente excluyendo a Ulti, que ya sabemos todos que es vuestra favorita. Punto número 5, Nakamas, pasamos otra vez de King y Queen, otra vez a X-Drake y Hush-Hush y Basil Hawkins, ya que Hush-Hush se une a la reunión entre Basil Hawkins y X-Drake y les dice que quiere ir a matar a Queen, que está harto, que sabe lo que tiene que hacer y quiere aprovechar este momento pues para matarle y acabar con ese comandante alegando que ha sido culpado a todo el Eudon y que podría ser él un traidor que ha soltado a los Eudon y que podría estar ocultando información. X-Drake, vamos, casi se vuelve loco, dice, bueno, esta es mi oportunidad, me está saliendo todo como tendría que salirme. Voy a poder atacar a Kaido de esta forma, debilitar su tripulación y encima utilizando a sus propios Nakamas, así que bueno, a X-Drake le está saliendo todo bien, Hush-Hush le dice que la acompañe porque quiere ir a matar a Queen y acusarle de ser un traidor. Pasaremos al punto número 6, Nakamas, el punto número 6 para hablar del Number 5. Esto es una escena muy rápida, estaba ahí el Number 5 este, que es el grande, 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 como todos, peleando con unos cuantos samuráis que le estaban pinchando los pies con las espadas y en cuanto el Number iba a matar a todo el mundo ahí con su gran maza, aparecería Zoro épicamente para cortar la maza gigantesca. Hay que recordar que estos personajes tienen más o menos la estatura que tenía Oz o algo así comenta Luffy, vamos. Zoro cortaría la maza del enemigo y luego Jinbe sostendría la maza para que no aplaste a nadie, así que bueno, sabemos que los soldados en esta guerra son como 30.000 contra 5.000 pero si lo pensamos, si de repente uno muy fuerte se pone a cargarse a muchos de relleno, entre comillas, pues entonces los números bajan. Este Number, por ejemplo, se podría cargar a muchos samuráis de estos pequeños que a lo mejor no son para nada fuertes y entonces el número, pues, se inclinaría todavía más hacia Kaido. O bueno, si por ejemplo Zoro se carga a un millón de tontos de estos, de piratas bestia, que solo tienen una fruta y son cabeza mono, o cuerpo oruga, pues entonces los números bajarían y pasarían de 30.000 versus 5.000 a 20.000 versus 5.000. Vamos, que lo que tienen que hacer es quedarse los fuertes para pelear, que es lo que queremos ver en Akamas y al fin y al cabo la guerra se va a basar en eso, no en todos los soldados que, bueno, que tienen que animarse en lo que están haciendo ahí, pero bueno. En fin, una escena sin más. Pero pasamos al número 7, de nuevo volvemos a saltar a X-Drake y también a Hush Hush. Y los dos aparecen frente a Queen y le dicen que hay un traidor, que hay un traidor en Onigashima porque el deudón no es normal y porque están aquí todos los vainas rojas. Vemos como los dos están acusando a Queen, de repente sacan sus armas, Hush Hush apunta con su pistola hacia Queen, X-Drake saca su espada y entonces Queen está como muerto de miedo. No se puede esperar esta actitud de un comandante de Yonko. Yo en un momento dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo puede tener miedo? O sea, es un comandante de Yonko y le está teniendo miedo a estos dos, o sea, no me lo creo, o sea... Pero vemos como de repente Hush Hush dispara a X-Drake y vemos que le estaban tomando el pelo. Era toda una trampa para pillarle a él. Vemos como Queen de repente se ríe y estaba actuando, no tenía miedo para nada. Lo que pasa es que estaba actuando para pillar a X-Drake. Así que veríamos como todo esto era un teatro para pillar a X-Drake. Desconfiaban de él desde hace mucho tiempo. Ahora veremos por qué, por qué estaban desconfiando de él y vemos como aparece también Basil Hawkins que también estaba metido en el ajo y le dice que sí, que el del 1% de posibilidades de vivir era él. Acabando con cualquier teoría, entre comillas, que hayáis tenido durante la primera parte del episodio porque vamos, aquí ya te lo dicen. El 1% de posibilidades de vivir era de X-Drake. Y en acabas, punto número 8, transiciones. Hemos vuelto a las transiciones normales, pero bueno, fue bonito que durante el episodio 1000 volviera a las transiciones antiguas. Ya sabéis que el episodio 1000 fue muy, muy, muy emotivo, estuvo muy bien y Nakamas, si os apetece verlo, pues recordad que subí el episodio ayer. Bueno, el episodio no lo subí yo, subí la review. Así que si queréis verla, echadle un vistazo al canal. Punto número 9, Nakamas. Volvemos con estos, con el Tobiropo y Queen porque estarían acusando todavía a X-Drake y le dirían por qué le han pillado. Vamos, o por qué sospechaban tanto de él como para montar el teatro este. Porque si le hubieran pillado, no necesitan hacer esto. Ya lo tendrían confirmado de antes. El caso es que dicen que X-Drake ayudó a escapar a Law de la prisión, que es algo que nosotros ya sabíamos. Bueno, no lo sabíamos porque se veía un pie de alguien que le había ayudado a escapar a Law, pero no sabíamos quién era. Y entonces es cuando estos tres, Basil Hawkins, Queen y Hus Hus, van a intentar son sacar información a X-Drake, van a intentar hacer que hable y que les diga por qué ha hecho esto y si está contracaído o quién es en realidad. Y si lo pensamos Nakamas, X-Drake en realidad puede ser un personaje muy relevante a futuro porque todavía no sabemos nada de lo que es Swords, esa facción de la Marina que en teoría va por otro lado, que es otro grupo nuevo en el que también está Kobi, así que Nakamas, X-Drake creo que no puede morir en este arco, vamos, no creo, vamos, nos ha presentado él prácticamente a Swords hace un tiempo hablando por Dendenmusi así que no creo que este personaje muera tan rápidamente, tenemos que saber muchas cosas de él y del grupo militar este o de lo que sea de la Marina, así que yo creo que no, que de momento no muere y ese 1% pues le va a resultar beneficioso. Pasaríamos al punto número 10, Nakamas con un poquito de acción porque veríamos a Luffy peleando contra el Namber. Pasaría en un gran flashback de lo que sería el combate entre los Mugiwaras esto lo habían hecho hace un tiempo si lo recordáis, hace dos o tres episodios, de nuevo se mostraría la misma escena, todos los Mugiwaras peleando con Oz cuando le dan el ataque final y todo eso y todo para que Luffy diga algo bastante épico, algo estuvo guapo y que te ayude a entender que el tiempo ha pasado y es que Luffy dice que todos los Mugiwaras fueron necesarios para vencer a Oz pero que en esta ocasión las cosas habían cambiado así que él mismo solo se lanza al ataque. Vemos como Luffy utiliza el Gears Force, quiere ir con todo para derrotar a este enemigo porque ciertamente es grande y vamos, no tiene que dudar para vencer a un enemigo por muy grande que sea cuando luego va a tener que pelear con Kaido. Vemos como Hyogoro de la Flor ve la transformación de Luffy en Gears Force y dice algo así como que se parece mucho al dios del fuego pero bueno, creo que este comentario lo podemos achacar más a la mitología y a la cultura del mundo real que algo de One Piece a alguna teoría o a lo mejor no y tiene algún significado oculto dentro de One Piece pero a mí no me lo preguntéis porque yo no lo sé. Simplemente Hyogoro dice que Luffy en esa forma en cuarta marcha se parece al dios del fuego. Punto número 11 Nakamas vemos como es Drake al estar ya ahí contra las cuerdas que le han pillado que es un traidor y todo eso pues ¿qué le queda? Pues hacerle a Call of Duty y le tiene una granada de repente a la cara Queen y escapa de estos de Queen, Hush Hush y Basil Hawkins sale corriendo salta por una ventana transformado con su forma híbrida y es cuando se cruza con Luffy mientras que Luffy va a pelear con ese Number le va a dar un golpe X-Drake también aparecería saltando por la ventana encontrándose junto al Number con el que está peleando Luffy y cada uno de un golpe derrotaría a uno de ellos. La escena estuvo muy guay Nakamas ese golpe que dan cada uno se vio impresionante y también me sorprende que se utilizó Haki verde alrededor del cuerpo de X-Drake no sé por qué utilizaron ese color en lugar de cualquier color normal que utilizan en otros personajes pero bueno se vio bastante bien y no creo que tenga relevancia la verdad y por cierto esta forma híbrida de X-Drake está bastante guapa y para pelearle viene mucho mejor que su forma Zoan normal vamos en la que es un dinosaurio y por último Nakamas punto número 12 veríamos a X-Drake recordando de nuevo las palabras de Kobe diciéndole que tiene que tener esperanza que Luffy es una persona especial así que X-Drake por conveniencia o no no lo sabemos le pediría a Luffy unirse a él y pelear de su lado en esta batalla así que estaríamos viendo como otro Supernova se pone del lado de Luffy y quiere pelear junto a él en esta pelea en esta gran guerra o negashima decidme en comentarios que pensáis Nakamas porque esto parece un poco veleta ¿no? parece X-Drake un poco veleta parece demasiado conveniente venga ahora quiero estar contigo quiero apoyarte a ti hace dos minutos querías matar a Kaido los fans sabemos que está en su earth entonces bueno a ver que va a pasar con este personaje con este dinosaurio y hasta aquí llegaría la review del episodio Nakamas recordad que tenemos que llegar a 1001 likes por el episodio en el que estamos y nada a mi me ha encantado estar aquí charlando con vosotros y comentando el episodio y nada que os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede encantar además de dejaros por aquí a la izquierda del botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas